Esta semana en Video Control Internacional, no se pierda nuestra cobertura en la ciudad de Miami. Una entrevista en exclusiva con Elvis Crespo. A todo ese público ecuatoriano, a todo ese público latinoamericano que tienen la oportunidad de respaldar los premios Video Control, les pido que voten por mí y por Pan de Dios, que también me dijeron que está nominado. Ojalá que yo pueda estar con ustedes, vamos a chequear la fecha porque yo quiero estar ahí. Yo soy un tipo agradecido y soy agradecido del pueblo ecuatoriano que me ha recibido durante los últimos 10 o 12 años de forma especial. Han sido una gente que la llevo en mi corazón, un país que amo. Además, conozca las instalaciones de la V-Record, la casa disquera del bachatero del momento, Yeiro. Hay fanáticas que me dicen, Yeiro, ¿cuándo vienes a Ecuador? Entonces, ¿qué sucede? Yo no sé lo que está pasando en Ecuador, pero de verdad que me han dicho que la fanaticada está subiendo, subiendo y de verdad que pronto estaré por Ecuador. Así que, don't miss it. No se lo pierdan. Lorenzo Duarte, el ex-endio, en un recorrido por las playas de Miami junto a J.K. Espero regresar otra vez muy pronto y poder estar no solamente con los premios, sino un show para ustedes otra vez, como hicimos ya el año pasado. Y bueno, Ecuador para mí tiene un cariño inmenso. Y bueno, de parte de Lorenzo Duarte, gracias a TJG por la entrevista, a todos los que están en sintonía. Charlie Cruz, cantante puertorriqueño y su nuevo tema promocional. Primero que nada, gracias por la oportunidad. Bendiciones a toda la gente que me está viendo aquí, a mi jugador, de verdad, contentísimo de que me dé la entrevista y que llegara a tu público. Súper contento de hacer salsa. Video Controla Internacional desde la ciudad de Miami. A mí me gusta la forma de tu cuerpo. Es que la pánico de tu cuerpo. El discreto, listo, listo, listo. Todo lo que para. Pide lo que tú quieras. Que te lo voy.